...de Cineco, otro que no puede ser al centro del movimiento del combate en el Aurelio F. José Laudensio Silva, ubicado en tierras cometerias, el campo de los detenarios de la Constitución de la Constitución Nacional Bolivariana, apoya a las diferentes instituciones públicas que así lo requieran, que llevan a cabo las diferentes opciones de la Constitución Bolivariana. Tiene como equipamiento versátil un artículo de 100 milímetros de comunicación.